El Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus de la Unión Europea declaró que el pasado mes de julio fue el mes más caluroso jamás registrado, con temperaturas excepcionalmente altas tanto en tierra como en el mar. Los científicos subrayaron la urgente necesidad de llevar a cabo esfuerzos ambiciosos para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que son el principal causante de los altos registros. Mientras tanto, el clima extremo ha provocado daños en todo el mundo. En Estados Unidos, al menos dos personas murieron y más de un millón de hogares y empresas se quedaron sin electricidad el lunes debido a las fuertes tormentas que se han registrado en el país. En Japón, cerca de 166.000 hogares se quedaron sin electricidad, mientras el tifón Cannon seguía ocasionando lluvias torrenciales y vientos racheados.